Yo saludo, yo empiezo, yo saludo. Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté en el toso de atrás Algún tiempo atrás no pensé en escribir y volver Y nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Y nunca solté las trampas del amor 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 De aquel amor, de aquel amor Y nunca solté las trampas del amor Nada más, nada más, nada más, nada más queda. Nada más, nada más.